Como David, muchas personas ingresan a los grupos armados ilegales no por voluntad propia. Otros motivos, como la familia o la obligación de pertenecer a las filas, son el eje principal para entrar. Una vez que están allí, no tienen la libertad de salir. David sufrió una situación familiar específica que hizo que él tomara la decisión de ingresar al grupo armado. Hubo un secuestro de un familiar muy cercano. Y a raíz del secuestro de mi abuelo, toda la vida empieza a cambiar. Solo pensaba en el daño que le habían hecho a mi familia y el vernos en la calle fue muy duro para mí. Aparte de perder su libertad, David tuvo que dejar a su familia y sus sueños. Cuando se enteraron que yo ingresé al grupo, mi mamá me dijo que me olvidara que yo era hijo de ella. Y también tuvo que afrontar la estigmatización de la sociedad por ser una persona desmovilizada. La sociedad lo rechaza a uno. Por el simple hecho de saber que yo era desmovilizado, me dijeron que para mí no había más trabajo. La comunidad es muy dura con las personas desmovilizadas porque no les dan la posibilidad de reintegrarse y también de darles opciones, por ejemplo, laborales. En el caso de David específicamente, él no muestra su rostro en este video porque él tiene un problema de seguridad. Pero gracias al proceso de reintegración con la ACR, es una nueva persona y tiene otra visión de vida. Tengo dos ciclomas del SENA como mampostero estructural y plomariedro. Mi meta es tener un empleo digno, servirle a mi familia. Y es uno de los sueños de él. Es que la comunidad empiece a aceptarlo porque realmente la condición en la cual él estuvo allá fue muy distinta. No estigmaticemos para que realmente podamos empezar a ser país entre todos. Gracias.